Higno número 263, La venida de Cristo se acerca. No durmamos, estemos alertas. Vigilar, vigilar, vigilar. Pronto viene Jesús a llevarnos a la cruz de mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra, nos iremos con Él a cruzar. Nos gritaremos que Cristo nos lleve a los cielos, con Él a reinar. No seamos capaces, no intentes trabajar, trabajar, trabajar. Pronto viene Jesús a llevarnos a la cruz de mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra, nos iremos con Él a gozar. Pronto viene Jesús a la tierra, nos iremos con Él a la tierra, nos iremos con Él a la tierra, nos iremos con Él a la tierra. Pronto viene Jesús a la tierra, nos iremos con Él a la tierra, nos iremos con Él a la tierra. Pronto viene Jesús a la tierra, nos iremos con Él a gozar. Pronto viene Jesús a la tierra, nos iremos con Él a gozar. ganaremos también la corona, vigilar, trabajar, perdonar. Pronto viene Jesús a llamarnos a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra, nos iremos con él a buscar. Pronto viene Jesús a llamarnos a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra, nos iremos con él a gozar. Nos iremos con él a gozar. Nos iremos con él a gozar. Música 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 Música